Música De una misión fui encargado yo Sembrar la semilla de llan Rastafari la palabra y el mensaje de llan Es una luz que no te ciega Una energía que necesitas sentir Tu alma en tu cuerpo Porque Rastafari que está dentro de ti No dudes en lo que vas a decir No dudes en lo que vas a decidir No dudes Es una misión fui encargado yo Sembrar la semilla de llan Rastafari la palabra y el mensaje de llan Rastafari Es una luz que no te ciega Una energía que necesitas sentir En tu alma en tu cuerpo Porque Rastafari